Un saludo en el nombre de nuestro señor. Bueno, estamos en el 20 de enero. ¿Qué le parece? El año 2020 y hoy estamos al día 20. No, 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 no es Capicúa, ni vaya a comprar lotería, ni le voy a predecir el futuro. Simplemente, ¿qué cosa verdad? Que estamos el 20 del año 2020. Y hoy tengo, ya han podido, claro, la han reconocido instantáneamente a Patricia Sandoval. Patricia Sandoval de Martínez, como decimos en México. Así es, aquí, acompañado del señor. Porque aquí tenemos, que es la primicia, que tenemos aquí a su recién, prácticamente hace muy pocos meses, su recién esposo, marido, Rubén Martínez. Gracias por estar con nosotros aquí en este principio de año, en este año 2020, en Nuestra Fe en Vivo. Feliz año a todos que nos están mirando y muchísimas gracias por tenernos aquí en su programa, Pepe. Bueno, la última vez que estuviste en esa silla, tenías una barriguita. Y no es que estabas pasada de kilos. Tenías a, hoy día, María Victoria, que va a estar en el programa. Vamos a tener a María Victoria en el programa. Y tenías en aquel momento seis meses de embarazo. Así es, Pepe. Y, bueno, ese programa ha sido un éxito total. Y muchas mujeres y muchos hombres me han escrito, por favor, Patricia, queremos saber el testimonio de tu esposo, queremos saber el testimonio de su amor, de su matrimonio. Entonces, pues, gracias a Dios, hoy lo vamos a tener. ¿Qué tiempo tienen ya de casados? Pues ya dos años. ¿Dos años? Dos años. ¿Cómo va el tiempo volando? Yo me acuerdo cuando hablábamos de aquella lista que tú tenías. Me recuerdo que una vez ella mencionó la lista que le había puesto al Señor para si algún día el Señor le daba algún nombre, tuviera tales y tales y tales cualidades. Y creo que cuando te conoció a ti no tenías más que uno o dos de esos requisitos que estaban en la lista de Patricia. O sea, que se cumple el famoso refrán que el hombre propone y Dios dispone. Así es. Cuéntame brevemente, ¿dónde se conocieron Patricia y Rubén? Para empezar, yo quería empezar. Cuando yo tenía más o menos 26 años... Apenas hace un poquito. No, ya estoy más grande. No, 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 bueno. Pero me cansé de sentirme vacía, Pepe. Me cansé de tener tantas relaciones fracasadas y me cansé de sentirme usada. Y yo también usar a los novios que yo tenía. Y yo le dije a Dios, yo prometo volver a vivir en pureza y prometo mi castidad, Señor, porque yo sé que tú tienes a alguien para mí. Yo sé que mi vocación es el matrimonio, pero yo quiero que tú eliges la persona que tienes para mí. Yo ya no voy a elegir, Señor. Y duré nueve años, más o menos, ayunando, orando, esperando, discerniendo por esa persona que Dios tenía para mí. Entonces, a Rubén yo lo conocí hace, bueno, ya 12 años, pero cuando yo lo conocí a él, lo conocí en México, en un pueblito cerca del pueblo de mi papá. ¿Es mexicano? Mexicano. Aparte, no hay la fortuna de haberse casado con Patricia, tiene la dicha de ser mexicano. Muchacho, eres tú un tesoro completo. Así somos los mexicanos de humildes, pero bueno. Y bueno, yo recuerdo que eran las fiestas del pueblo, un pueblo en Jalisco, se llama Valle de Juárez. ¿Son del mismo pueblo? Mi papá es de un pueblito cerca del pueblito del Valle de Juárez. Mi papá es de un pueblito que se llama Santa María del Oro. Entonces, yo participé en estas fiestas un año y recuerdo que yo vi a Rubén, guapísimo con ese porte que tiene, arriba montado de un frishon, un caballo frishon, paseando por el pueblo. Y yo recuerdo que lo vi y dije, qué muchacho tan guapo, pero no gracias. Qué muchacho tan prepotente, ¿no? Y yo tenía ese presentimiento que a él, pues, no le interesaban mucho las chicas, trátalas bien, ¿no? Yo podía ver en su alma que era un chico que no las tomaba muy en serio y así era. Yo ya conocía al Señor en este tiempo, yo ya estaba rezando por el futuro esposo, pero en aquel tiempo él todavía no. Pero tú te fijaste que estaba un chico montado en un caballo, pero te fijaste no en el caballo, sino en el chico. En el chico. O sea, que si hubiera venido montado en una mula en un burro, no te hubiera importado. Lo importante es lo que estaba encima del animal. Así es, pero no sé si conocen los caballos frishon, que son altísimos esos caballos, y bueno, con ese porte, ¿no? Y todas las chicas con las babas así, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, qué impactante, qué chico tan guapo. Pero yo podía ver su alma, yo podía ver esa transparencia, ¿no? Que no, que en realidad, pues, que no me iba a tratar bien o que tal vez si yo lo conozco y nos conocemos, no va a tener para hablar en plata. Sí, yo ya estaba buscando otra cosa, ¿no? Yo estaba buscando un hombre que de verdad amara a Dios y amara a la Virgen. Bueno, en esos nueve años que estuviste en la búsqueda, no sé si te lo he comentado, hubo muchos rumores por ahí, en el sentido de que varios ya te pensaban que sería fulano o mengano, no voy a decir nombres aquí, de gente que conocemos mucho, decía, no, Patricia va a estar, va a ser fulanito, va a ser este artista tal. Te andaba ya cazando así, buscándote el ideal, pero bueno, el señor tenía a Rubén. Así es, yo le pedí más que nada al señor una persona humilde, ¿no? Yo quería de verdad buscar una persona, bueno, que reflejaba a San José, una persona que, pues que trataba bien a las mujeres y más que nada, como le digo, la humildad era muy importante para mí. Yo tenía esa lista, Pepe, como tú comentabas, yo tenía esa lista, pero yo pienso que muchas de nosotras, mujeres, ya viviendo en gracia, ¿no? Enamoradas del señor, pues a veces esa lista puede ser un poquito exagerado. Entonces, bueno, yo tenía que el chico esté en gracia, que el chico vaya a misa a diario, que el chico sea mariano, ¿no? Y pues yo tenía como una lista, que no fume, que no tome. Claro, perfecto, ¿no? Que me guste, que esté guapo y todo. No, pues pasaban los años y pues no, la verdad que no conocía a este chico. Entonces, ya después de tantos años, me di la idea, ok, bueno, yo quiero un chico que esté abierto a la conversión. Yo quiero un chico que de verdad quiere cambiar y quiere buscar a Dios con su corazón. y eso es lo que Dios me ha dado, la verdad. Bueno, y déjame, te hago la pregunta, ya que lo viste montado en el caballo y todo esto pasó en tu mente, ¿cómo tú le mandaste algún mensajito, Rubén, o cómo fue que empezaron a compartir? A ver, Rubén, ¿cuál fue el acercamiento que Patricia hizo o tú a ella? Bueno, al principio, cuando yo la conocí hace 10 años, 12 años, perdón, yo no tenía, yo no estaba en los caminos de Dios, somos de familia católica, pero yo siempre usé a Dios cuando lo necesitaba. La aspirina, ¿verdad? Sí, con la aspirina. Tengo un problema, Dios, ayúdame. Ayúdame, exactamente. Good bye, Dios, te guardo ahí en el botequín. Sí, y ya no, yo las mujeres, yo las veía con no buenas intenciones. Claro. Yo novias tuve muy pocas, las relaciones a mí no me, no sé, no podía durar mucho tiempo con ellas por las infidelidades y algo que no sentía yo, estaba mucho, muy vacío, vivía el mundo. Desde muy joven, nosotros, yo nací en Chicago, perdón, en un pueblo que se llama Estabora. Chicago no es en Jalisco, en Jalisco, en Estados Unidos. Chicago es aquí en los Estados Unidos y en Norteamérica. Sí, en los Estados Unidos y cuando tenía nueve años ya mi papá tomó la decisión de irse a ir a México y entonces ya tenía yo toda mi vida aquí en Chicago y ya no tenía nada grande encima de México. entonces ya la pasión de los caballos las tenía desde que era un niño entonces le dije a mi papá, ¿sabes qué papá? Si me voy a México quería que me compre un caballo con esa condición yo me voy a México entonces mi papá claro que sí. Los fuimos a vivir a México y en cuanto llegué como al año ya mi papá me compró este caballo y yo estaba súper contento y fueron pasando ya los años pero yo ya hicieron una asociación de este charros en el pueblo donde son mis papás y me empecé a juntar con gente ya más adulta entonces ya a la hora de los jaripeos yo era el que montaba los toros a mis 14 años ya montaba toros ya de vez en cuando me tomaba una cervecita tequila y ya de allí empezó mi camino ya como con la gente que yo me juntaba gente adulta y este se prestó mucho las mujeres y yo perdí mi virginidad muy muy este joven y ya pero fue de una manera que no hubo pasión no hubo amor fue una persona algo algo sin sentido entonces así fui creciendo de que así fue creciendo sin tener No, no, su comentario Rubén es que eso está desgraciadamente muy metido en la cultura mexicana en el machismo ¿no? en el machismo la mujer tiene que ser virgen eso decimos no, no, no la mujer la mujer tiene que ser virgen pero al hombre mientras más pronto pierda la virginidad mejor para que sea machito para que sepa y sepa entrarle bien a la vida que triste verdad que no valoramos la virginidad o la pureza de un hombre de hecho hasta mis amigos de la escuela yo les he apeticado y ni me creían porque yo estaba muy joven pero mis amigos eran charros eran mayores que yo y salíamos a los jaripeos a los pueblos cerca de nosotros yo estaba chico y yo montaba toros y siempre me crié con gente más adulta que yo y se presentó la oportunidad ¿nunca te tomó un toro o un caballo y te dieron patadas? sí, no, de todo de todo lo pasado pero gracias a Dios ninguna fractura ¿tienes por ahí alguna cicatriz de tus manos? en las piernas si las tengo tengo pero no fueron quebraduras de huesos gracias a Dios si me salve una cornadita un rasponote raspones que patadas que así pero hay que aclarar para que no crean que esas heridas que tiene por ahí son de pati por eso aquí se aclara que eso es obra de los toros y de los caballos no de pati según lo ven en shorts no digan ¿cómo vos lo trata pati? no, no, no entonces ya fui mi adolescencia fui creciendo y siempre fue fiestas vivía el mundo ¿estudiabas algo en la escuela? en la secundaria como ya en la secundaria me expulsaron cuando estaba en segundo de secundaria era un chico tremendo te expulsaron con buen estudiante superabas a todos y te dijeron no, es demasiado era un chico rebelde y siempre cada vez que había un desfile con las escuelas que tenía yo que desfilar con los niños siempre mi caballo siempre mi caballo entonces ya empezaron a poner faltas pleitos travesuras entonces ya hasta que los doctores dijeron o los maestros le dijeron papás o se va tu hijo o los vamos nosotros entonces ya no aguantaron ya me expulsaron definitivamente y ya mi papá ya me puso a trabajar mi papá gracias a dios trabajo mucho tiempo en los estados unidos ya cuando fuimos a vivir a méxico compró su ranchito entonces ahí los dedicamos al ganado a trabajar en el campo y fui creciendo y fui creciendo entonces mis hermanos ya ellos se quedaron aquí en los estados unidos y me invitaron a trabajar aquí en los estados unidos entonces yo más venía por temporadas venía y trabajaba me regreseaba iba y venía a méxico entonces ya mis 19 años ya empecé pues una cosa lleva a otra entonces ya a probar la cocaína en Puerto Vallarta fue la primera vez que probé cocaína y ¿pasaste por la marihuana primero? no directamente a la cocaína te metiste en ligas mayores sin pasar por amateur sí ya empecé con la con esta droga y pasó tiempo entonces ya me empecé a influenciar con este malo malas influencias con este amigo narcotraficantes bueno peores influencias porque ya las que me vienes contando ya eran malas de por sí sí o sea que fue fuiste de Guatemala perdón de Guatemala no quiero ofender a los guatemaltecos pero hay ese renglice de Guatemala a Guatepeor o sea aumentaste tu densidad de malos amigos aumenté de malos amigos y las mujeres ya al último ya no creían el amor al último ya no a las mujeres se hizo más fuerte se hizo me aproveché cuando montábamos caballos siempre gracias a Dios tenía caballos muy bonitos y era como un gancho como para para aprovechar más de las mujeres que mujeres que querían algo más en serio yo les prometía la luna de las estrellas y nada de eso era todo lo contrario por por la cuestión de que empecé mal empecé mal con con el amor con perdí mi virginidad muy joven y de una manera rápida y así siguió entonces ya las mujeres siempre fue como un obstáculo sexual objeto sexual entonces ya fueron pasando los años y tengo una hermana gemela tengo una hermana gemela que gracias a Dios es parte de mi conversión entonces ella me estaba tratando de acercarme más a Dios ¿cómo se llama ella? se llama Ethel Ethel Martínez ¿Estela? Ethel Ethel Margot Ethel Margot Martínez ¿está viendo el programa hoy? ah sí está viendo está viendo mando saludos Ethel te mando un besote gracias por lo que ya veo que iba a venir por ahí gracias Ethel y ya ella fue la que me empezó a a dirigirme más hacia el camino de él desde el señor ¿era soltera ella o ya casada? es soltera soltera y pero ella es muy diferente a lo que a lo que a lo que será yo y yo le al contrario yo siempre le le decía burla o sea yo no le decía caso entonces me dijo nunca se me olvida cuando cuando me dijo ella porque veía cómo estaba mi vida que no estaba estable llegaba a la casa donde sí donde no y siempre no andaba en buenos buenos caminos y me dijo me gustaría que que algún día puedas encontrar una una chica que que la puedas valorar pero búscate una mujer que ame a Dios primero búscate una mujer que ame a Dios primero porque teniendo a Dios en tu corazón y en tu en tu casa nada te va a hacer falta y así se me quedó o sea fue algo fue algo fuerte que se me que se me que se me quedó y al contrario pues yo seguí viviendo seguí viviendo el mundo en el en el en el en el pecado y así fue mi vida discotecas amigos fiestas droga vacíos y en el pensaste pensaste en el suicidio en algún momento y este bueno ya para el 2000 para el 2012 un amigo tenía un caballo hermoso que siempre se lo que yo siempre se lo se lo se lo quise comprar y no que no estaba en venta ya sé que por fin por el 2012 le dije en una fiesta es que venden por favor todo este caballo yo lo quiero me lo quiero llevar a los Estados Unidos yo estaba viviendo en México entonces no que el caballo no te lo vendo no te lo vendo no borracheras que dame tanto por él entonces ya pum de que no sale más hicimos el trato me lo lleve ya para ya para el pueblo de mis de mis de mis papás eso fue en el 2012 en diciembre y cuando lo compré empecé con dolor como de cabeza entonces empecé con dolores como de cabeza yo dijimos mañana se me va a quitar la crudota que traigo encima yo voy a hacer una cruda de que mañana se me quita pasó otro día saben lo que es la cruda por si usted no habla mexicano mexicano son las consecuencias de exceso de bebida o de droga al día siguiente es horroroso aquello yo en mi juventud yo tuve crudas así que sí entonces ya empezamos mañana se me va a quitar este dolor así pasó un día siguiente día tercer día entonces ya cuando duré como una semana con un dolor que no se me quitaba entonces ya empecé algo a pues a durar yo que será entonces hablo con un amigo entonces ya me dice sabes que pues a lo mejor va a ser como un tumor de cáncer entonces ya me quedé ching o sea y entonces ya ya me quedé como como este como estuve ya en dudas y de la nada me empezaron a llegar muchas muchas ansiedades este unos vacíos horribles depresiones depresiones no se ve que era estaba siempre de malas me levantaba temblando me levantaba temblando no se ni ni por qué o sea no tenía yo vivía mi vida bien vivía vivía el mundo no me hacía falta nada entonces algo algo está raro algo está muy algo no está no está normal entonces ya fue cuando empezaron ya empecé a tener como ideas de de suicidarme mejor acabo aquí mejor termino aquí entonces pero por qué son estas estas depresiones estas ansiedades ideas de ideas de de suicidarme hasta de hecho esta es la primera vez de que lo digo en el público nadie sabe de esto hasta ahorita en este momento que lo estoy confirmando y dentro de mis malas influencias que tenía este gente que estaba metida en el en el narcotráfico tenía su gente que que se que se encargaba de 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 matar gente desgraciadamente en este en este negocio y se vive los famosos que matan matan por profesión hasta había pensado bueno yo voy a decir a este sicario que de que me hagas a favor porque yo no me animo porque no me quiero yo al infierno o sea esas eran las ideas que tenía de hecho ya hasta lo había pensado y en eso le hablo ya hasta mi hermana y me acordé de que ella me había dado un rosario y un este libro de oraciones entonces mi hermana ya me empezó a decir empiezate a rezar el rosario ir al santísimo entonces mi vida empezó a cambiar ya mi vida empezó a cambiar empecé a este a tener ya estar más cerca ya del señor iba al santísimo a las a las a las tres de la de la de la tarde a rezar yo no sabía rezar ella me enseñó como como rezar y ya cuando se llegó ya el día primero que fue ya para el 2000 para el 2013 iba yo al santísimo ya en eso pasa mi ya el primero de enero ya el primero de enero al principio del año ya iba yo al santísimo ya me encontré con un primo es el rubén toscano le mando unos saludos ya le estuve practicando esta historia él ya me conocía como como llevaba mi vida de fiestas y pecado y ya le dije sabes que primo voy a voy a hacer un un cambio en mi vida ahorita voy al santísimo quiero hacer un cambio en mi vida este he tenido malos malos pensamientos quiero ya quiero dejar la droga quiero dejar el alcohol quiero no quiero tener ninguna relación con ninguna mujer hasta que no me casa hasta que no encuentre a la mujer ideal para casarme por la iglesia como este como si Dios manda hasta de hecho quiero quiero después de que vaya al santísimo quiero quiero ir a a regalarle a Dios una 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 parte de la del para participar en el lo que es el este este el que era hacer este Jesucristo le dije eso a mi primo entonces mi primo me dijo si tú haces yo yo también este 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 participo porque también yo estoy un poquito también este no viene en la fe católica y algo viviendo el mundo y en eso pasa otro primo entonces ya le estaba comentando yo mi historia y que me quería este este convertir y me dice mi otro primo él es veterinario se llama Diego Godinez y me tampoco nunca se volvió cuando me dijo bueno porque me dicen chavo me dicen chavo sabes que chavo en tres meses te quiero ver en tres meses vas a volver a ser el mismo y dije no ya no me voy a drogar ya no voy a volver a estar jugando con los sentimientos de las de las de las chicas en tres meses vas a estar igual así quedó entonces fui al santísimo fui con la señora que prepara todo lo que es todo el veracruces y le toque la puerta entonces ya ya dije señor hay alguien que quiera que esté en el en el anotado para hacer este Jesucristo ahorita no lo tenemos pero pero estamos este buscando que tenemos a los apóstoles tenemos a María Magdalena tenemos a Judas pero no tenemos a Jesucristo entonces yo le dije me encantaría esta misma participar entonces se quedó tú no si quiero quiero hacer quiero hacer el papel de el papel de este Jesucristo que bueno si estás en serio mañana a las 6 de la tarde son los son los ensayos entonces le habló a mi primo primos ya me aceptaron en el en el en el en el veracruces que te parece para que te vengas para que para que seas tú tú el apóstol entonces también fue entonces ya empezamos con los ensayos unos esta etapa de mi vida fue una etapa de que muy especial muy bonita sentía es una algo dentro de mi espiritual estaba me sentía puro iba al santísimo todos los días no tomaba estar cerca de Dios fue una experiencia mucho muy bonita que que decían tus papás cuando vieron este cambio en ti que decían este ya se nos tostó estaba como que no se le querían como que como que como que no se le querían este esto ya fue una de las fotos del diacruces si esta fue la foto ya cuando la cruz la mandé a ser más grande y más pesada ya les dije para que te pesara ya los ya los ya los soldados les dije quiero que me peguen de veras quiero que me peguen de veras quiero sentir la pasión como 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 la sintió el señor como la sintió el señor parte parte entonces ya empezamos oye la corona son espinas son espinas no son no son espinas de paja no no son espinas si 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 es una corona de espinas no te quedo ninguna cicatriz que yo te estoy viendo por acá no 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 me quedo ninguna cicatriz entonces en ese proceso fue una una experiencia mucho muy bonita ya cuando una una semana antes de que empezara de que de que lo fuéramos este este fue el bienesanto una semana antes el caballo que le compré este a este amigo un caballo ha sido mi favorito caballo que he tenido y yo pienso que nunca voy a tener uno como él fui al pueblo era un domingo ya le puse su silla del rancho de mi papá ya me lo llevo al pueblo y fui a comer a un restaurante se me hizo tarde entonces ya fui a la casa amarré mi caballo me fui a misa misa de las siete y media y ya cuando salí de misa eran ya las ocho y media ya cuando llegué a la casa ya estaba oscuro ya estaba oscuro y ya voy yo para ya para el rancho de mi desde mi papá ya estaba era una noche mucho muy bonita vi las estrellas el cielo bien iluminado y lo sentí una paz que nunca había sentido en mi vida sentí una paz que nunca había sentido en mi vida y nomás lo único que escuchaba era la respiración de mi de mi caballo y le dije a dios dios si así es está contigo me gustaría que me que me llevaras en este momento me quedo aquí contigo y cuando dije eso ya vi una estrella fugaz vi una estrella fugaz enorme primera vez que veo una 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 estrella fugaz y una noche mágica no llevaba un letrerito atrás que decía patricia vas a escuchar lo que sigue tiene mucho que ver la estrella fugaz y este ya nunca eso fue en el 2013 a los ocho días ya ya fue ya fue el 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 sábado el 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 viernes santo no dormí nada de la de la emoción estaba súper emocionado no dormí nada de la de la emoción y te dieron la acueriza que pediste si me dieron todo bien todo bien entonces cuéntale lo que te decían tus amigos entonces este ya en el mi caballo lo este montó un soldado romano entonces mi caballo me iba acompañando todo 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 el todo el 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 Y digo, hey, tú, Jesucristo, quiero que me hagas el primer milagro. Entonces, yo bien metido en mi papel y volteé y lo veo. Acá traigo unas cántaras con agua, quiero que me las comieras en tequila. Y dije, ay, ya sabía que es el enemigo, ¿no? Entonces, pasó el Red Cruces y ya llegué a la casa y empecé, bueno, ya se terminó. Sí, fue el sábado de Gloria, fue el sábado de Gloria y hicimos una comida con los salicianos el sábado de Gloria. Y ya me rasuré y ya fui a la comida con los salicianos, hicimos una misa, cantando. Ah, la barba que tienes ahí fue natural, no era una barba postiza. No, me dejé la barba y ya está el pelo. Entonces, ya fui con los salicianos a una comida, estuvimos cantando, hicimos una fogata. Hicimos una misa y en eso hay un pueblo que se llama Mazamitla, Jalisco. Es un pueblo turístico que lo hicieron un pueblo este mágico y viene mucha gente de Guadalajara, de la Ciudad de México a pasar el fin de semana. Y en eso, unos amigos de este Guadalajara fueron a Mazamitla. Entonces, ya me estaban hablando, estamos aquí en Mazamitla, vente para que te des una vuelta para acá. Estamos en la discoteca y ya me quedé como que, ay, bueno, ya tengo ya tres meses que estoy en el camino del Señor, que no tomo y que no usaba droga. Y me estaban hablando, que ya vente, ya le dije, ¿sabes que estoy aquí en una reunión? Vente, 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 ¿sabes que? Y, bueno, pues ya, ya la espinita, ya la espinita. Entonces, bueno, si voy un ratito no creo que pase nada. Entonces terminamos de hacer la misa con los celicianos y agarra el carro y ya voy a Mazamitla. Pero cuando yo voy del camino como que algo me decía, devuélvete. Algo me decía, yo que devuélvete. Pero yo decía, bueno, ya hace tres meses que no me tomo ni una cubita, ni nada, ni teclita. Pero voy a entrar a la discoteca y estaba al reventar. Por primera vez en mi vida vi el mal. Vi las almas perdidas. Primera vez, o sea, yo estaba en esto. Primera vez fue como un shock, ¿no? Fue como un cambio muy drástico. Y ya veo a mi amigo, estaba en la pista. Ya estaba con sus montón de amigos y amigas. Y ya le dijimos, tómate una cubita. La verdad, pues no, tómate una cubita. Entonces, bueno, ya me tomé una, otra. Y ya de allí ya no llegué a la casa hasta el siguiente día. Entonces ya me volví a perder. Volví a vivir el mundo de nuevo. A la semana se me murió el caballo. A la semana se me murió el caballo. Y estuvimos con mi papá dos días llorando. Pero me pegó más por la situación en la que murió el caballo rápido. Por lo que sentí yo, sentí una cosa mucho, muy bonita cuando vi la serie fugaz. El caballo me acompañó en el percruz. Es un lugar, pues para mí, una etapa de mi vida muy santa que estaba viviendo. Y ya todo se fue otra vez, ya a lo mismo otra vez. Volví a lo mismo otra vez. A vivir el mundo. Y me regresé. Entonces ya quise hacer, entonces ya no estoy mi caballo, ya no estoy vendiendo caballos. Ahora sí, siempre como tenía yo la pasión de los caballos, quise ser un entrenador de ese doma clásica que se llama Dresage. Y conocí unos buenos maestros que están de Chicago como a 45 minutos. Son entrenadores reconocidos internacionalmente, mucho, muy buenos. Déjame te regreso un momento en la máquina del tiempo. Después de que tuviste esa recaída, ¿volviste a salir de ahí o seguías dándole...? Volví a vivir el mundo otra vez como estaba antes. Te reenganchó el diablo en la caída. Y en ese tiempo no tuve ningún ataque espiritual, ni físico, ni desde nada. Cuando estaba haciendo el percruz, cuando tomé la decisión de salirme. Pero volví otra vez a lo mismo. Me vine a los Estados Unidos, entonces ya estos entrenadores me adoptaron casi como si fuera su hijo. Con ellos duré como cuatro años en la casa entrenando. Y nuevamente viviendo el mundo, o sea, la casa la respetaba, pero salía de la casa y volvía a hacer lo mismo que antes. Y en eso estábamos en Colorado, tuvimos que hacer un espectáculo a Denver, Colorado. Y de regreso a Chicago me hablaba un amigo, o sea, que vamos a tener aquí una fiesta, ¿verdad? Entonces agarré el avión y voy para este México. Pero cuando estaba en el aeropuerto... ¿Dónde estaba Patricia? Yo no estaba convertido, yo estaba... ¿De pies vuelto a las andadas? A las andadas. Y me llamó mucho la atención, le vi una santidad. Y dije, este hombre como que algo especial tiene. Y no sabía qué era lo que tenía el señor. Ya tenía su este chamarra. Ya me la acerqué y ya le dije, ¿vas para México? No, sí, voy a este Guadalajara, voy a estoperarme, pero vi que tenía que era sacerdote. Entonces yo no sabía que era sacerdote. Y nada, es que bueno, vengo de África, vengo de África, vengo, es más que voy a Guadalajara a estoperarme y empezamos a platicar. Pero sentí algo, ese señor es santo, sentí la santidad en él. Y bueno, es mucho gusto, me llamo Ruy Martínez y ya entré yo primero, me tocó hasta el mero atrás del avión. Entonces dentro de mí, yo dije, qué mala onda, ¿no? Que no puede platicar más con este hombre. Entonces ya lo vi venir y se sentó hasta conmigo al lado mío. Y empezamos ya a platicar y los intercambios, los intercambiamos, este, este teléfonos. Yo llegué a México y ya igual el mundo, ¿no? Entonces siempre me acordaba de él y de mi hermana cuando ella me dijo. ¿Te recuerdas el nombre de él? Claro, es nuestro compadre. Sí, sí, es nuestro compadre. Ah, ya viene la historia. Entonces ya de mi hermana, siempre mi hermana me acordaba de lo que ella me decía. Cuando buscas a una mujer, búscate a una mujer que ame a Dios. Y desgraciadamente, si había una mujer que yo sentía algo por ella, siempre decía que religión era. Y desgraciadamente nunca, ninguna fue, querían Dios, ninguna fuera católica. Y ya también eso me tocaba declarar malas, ¿no? Que nunca, nunca aquí, nunca encontré una mujer que, que, que esté, que esté a amar a Dios. Entonces conocí al padre, ya los despedimos. Y pasó un año y ya cuando ya pasó el tiempo, volví a regresar a México y ya iba a cumplir 38 años. Entonces con mi papá y en su rancho de él hicimos una, una terraza en su, en su cabaña. Y desde que se inició la, 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 las de, las de, las de construcción, yo dije, dentro de mí, digo, me encantaría casarme aquí porque mi, siempre, mi sueño es siempre casarme de charro. Mi sueño siempre es casarme de charro, me gustaría cumplir mi sueño, casarme aquí de charro, aquí en la terraza, en mi pueblo. Y así pasó, entonces tenía muchísima ilusión. Y ya empezaron a haber unos, unos problemas con los albañiles que, que empezaron ya problemas y mi papá ya se, estaba todo estresado, ya que, que se acabe todo. Entonces le dije, ¿sabe que papá? Hay que seguir la obra porque aquí me voy a casar. No sé cuándo ni con quién, pero aquí me voy a casar. Entonces me dice mi papá, con tal de que te casas, que la terminen hoy. Se puede, entonces ya todos y yo. Entonces ya, pues para, para, para la inauguración, quise tener una, una fiesta, para, cuando cumplí mis, mis 38 años. Ya le hablé a este, a mi hermana. ¿Qué te parece como si hacemos nuestra, nuestra, nuestra fiesta como de cumpleaños aquí en la terraza? Ah, claro, yo creo que me parece buena idea. Entonces ya invité a unos amigos, llevé un mariachi, llevé un DJ. Y pues la fiesta, bueno, la fiesta, tequila, cerveza, cola, coca. Entonces llega un amigo. Una variedad de opciones. Llego el amigo, entonces, llega un amigo, ya me dice, bueno, aquí te tengo tu, tu, este, tu, este regalo. Entonces ya, ya me cierra la mano. Entonces ya me, ya antes ya vi que era una, era una, era droga, era cocaína. Ya, ya me dijo, nomás ten cuidado porque este es 100% natural, no sé qué. Pero bueno, pues ya, y hice cocaína yo que me drogué en mi cumpleaños. Tenía el mariachi, tenía el DJ, tenía amigos. Fiesta, ¿no? Entonces ya cuando se acabó la fiesta, ya que eran como a las 6 y media de la mañana, casi 7, ya estaba este, este, este amaneciendo. Me acosté un rato y ya unos amigos se quedaron borrachos también, unos en la sala, unos en un cuarto. Entonces ya eran como las, no, no pude dormir por la cocaína que estaba tan fuerte. No pude dormir mucho. Y cuando salí a la terraza, ya eran como a las 11 y media. Y sentí un vacío horrible. Una cosa que me volvió a recordar cuando, cuando caí en esa depresión en el, en el, en el 2012. Y recuerdo que, bueno, un montón de botellas, vacías. Esto no es, esto no, no es lo que yo quiero. Y recuerdo que, que apreté el barandal y estaba viendo el, el paisaje, el pueblo. Y recuerdo que le dije, Dios, no me gustaría llegar otro año y sentir este mismo vacío, seguir viviendo mi vida como las, como las, como la estoy viviendo. Dije, por favor, Dios, ayúdame. Ayúdame a, a salirme de este, de este oscuridad en la que, en la que estoy viviendo. Pero es algo, era algo que yo por dentro los, lo estaba viviendo. Ya no quiero seguirse el mismo de antes. Sentí una culpa horrible. Me sentía fatal ese día. Y, decía como, como esté nunca. Pero antes de eso, cuando. Pero sabes una cosa, Rubén. Esa es gracia de Dios. O sea, esos sentimientos que estuviste de culpabilidad. No fue el diablo. El diablo te hubiera dicho, síguele pa'lante, chico. Estás bien, dale pa'lante. Cuando ya llega ese momento en que te empiezas a sentir esa culpabilidad. Y vueltes, vuelves tus ojos a Dios. Ya, ya, ya había una gracia de Dios. He aquí que estoy a la puerta hallado. El Señor ya te estaba ahí, volviendo a tocar a la puerta de tu corazón. Sí, y así, bueno, en ese, así no lo sentí en ese momento más. Claro, no, no, ya tengo, pero eso fue lo que pasó ahí. Eso fue lo que, lo que, ya después, ya, ya, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, te veo ahora. Pero antes, antes de mi cumpleaños, siempre, después de cuando vi las estrellas fugaz, había veces que me quedaba hasta en la noche para ver si volvía a ver una estrella fugaz. Para volver a sentir lo, lo, lo mismo que yo había sentido yo con mi caballo. Y nunca, nunca vi ninguna estrella fugaz. Jamás volví a sentir lo mismo que yo había sentido esa vez. Y, bueno, ya ese día en la tarde, llego yo a, ya a la casa, desvelado, crudo, sin dinero, sin, por la fiesta, con mariachi, tequila y DJs. Y llegué a la casa, entonces, cuando entré a la casa, me acuerdo que hasta, quizás, hasta entrar así de, de, o sea, lo mismo. Otra vez, volví a cumplirte, no tenía 8 años y parece que estoy viviendo una vida de mis 20, de mis 25 años. No puede, me sentía muy mal dentro de mí. Entonces, salió el tema de, ya estaba, estuve con mi, con mi, con mi hermana y salió el tema de esta Patricia. Entonces, dije, ah, sí me acuerdo de ella. Sí, sí, sí me acuerdo de, de Patricia, la había conocido hace, hace, hace 10 años. Y, entonces, yo mismo me dijo, pues, que para tener una amiga que, que sea como, como, como una guía espiritual, ¿no? Tener una amiga católica, una amiga que, 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 que ama a Dios. Entonces, entonces, ¿hacía 10 años que tú habías conocido a Patricia? 10 años. Bueno, hoy 12, pero, pero en aquel tiempo, sí, 10 años, sí. ¿La habías conocido fugazmente así o? Sí, sí, yo la, sí, hace 10 años que la vi, yo la vi en el pueblo. La historia que pasó, la que viste es en el cielo, que pasa así, tzu. Sí, bueno, y ya, entonces, esta vez, ya había conocido a Patricia hace 10 años, entonces, este, 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 mi hermana fue la que sacó el, este. El tema. El tema, y yo ya, yo ya, por rumores, yo ya sabía que ella ya estaba, ella estaba, este, 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 predicando, pues, pueblo chico, todo, todo se sabe. Y había, este, había escuchado ya de ella que estaba, que estaba predicando, entonces, dentro de mí, yo dije, pues, qué padre tener una amiga que, que ame a Dios, ¿no? Yo lo que buscaba era, era como una, era este, como una guía espiritual. Entonces, subo al cuarto para, 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 para dormirme, y ese mismo día le mandé una, una solicitud de este. Por Facebook. Ah, sí. Entonces, ya cuando vi su Facebook, lo que primero me llamó la atención de ella era su, su manera de vestir, su manera de vestir, decente, y, bueno, se ve que es una chica que, de que se da a respetar. Una chica diferente. Una chica diferente. Una chica diferente. Le mando una, una, una solicitud, y ella, ella me responde. Pero imagínate cuando yo lo veo, yo digo, el chico del caballo de hace 10 años que pasaba por el pueblo así. No, pues, yo dije, ok, lo voy a aceptar a ver en qué lo puedo ayudar, ¿no? Ajá. Porque yo pensé que, pues, no tenía ninguna relación con Dios. Claro, claro, claro. En este tiempo, sí. Y ya le mandé la solicitud, entonces ya empezamos a, a, a platicar, y, entonces, ya la, la invité yo a salir. Ya estaba, estaba en Guadalajara, la invité yo a salir un, un sábado. Entonces, este, le dije yo a mi hermana, este, fíjate que, que le mandé una solicitud a, 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 a Patricia, y estamos, este, 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 practicando y la, y la, y la, te invité a salir. En, en, en México es día, le eché los perros. Sí, le eché los perros. Entonces, me dice, me dice, mi, este, mi semana, no, es que bueno, pero, este, Patricia es una mujer que, que debes de respetar. No, no es una mujer que puede jugar con sus, con sus, con sus sentimientos. Y yo mismo le, yo mismo, yo mismo la, la, este, juzgué a Patricia, y yo mismo le dije, yo no voy a andar con una mujer que, 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 que abortó. No, yo mismo fue el que la, el que la, el que la, el que la juzgué. Yo no voy a mandar con una mujer que, creo que abortó y, y, no sé, no, yo lo que busco es una, es una, es una, es una guía espiritual. Entonces, así quedó, pero como decíamos, cae más pronto, un hablador con cojo, ¿no? Entonces, vamos a Guadalajara, y ya voy con unos amigos, entonces, los llevamos a una discoteca. Entonces, les dije a mis amigos, primero vamos a ir a un, a un, a un restaurante, este, voy a, voy a hablar con una chica que se llama Patricia Sandoval. Entonces, ya mis amigos, no, 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 que, que nos va a poner a rezar un rosario a todos, que mejor vete tú solo y te esperamos en la. No, imagínate. Esas mujeres de San Cristina. Sí, de San Cristina. Las santorronas. Las santorronas. Santorronas. Ahí nos va, si quieres, vete tú con ella y te esperamos en la, en la, en la, en la discoteca. Y ella les dijera, nomás un ratito, ella no creo que los vaya a acompañar a la, a la, a la discoteca. Nomás como cenamos con ella, un cafecito, ya, ella se va a su casa y los otros a la, a seguir nuestro, nuestro, nuestro ambiente, ¿no? Entonces, ya entramos al restaurante y ya llega Patricia, entonces ya empezamos a platicar, pero desde que la, desde que la vi, ya sentí algo, algo muy bonito, sentí algo, le sentí su. Es la primera vez que la veías. Ya platicando con ella. Después de tantos años. Después de tantos años. Ese restaurante se volvieron a reencontrar físicamente. Sí, claro. A reencontrar físicamente. Y ya, y bueno, ya, este, si son los que vamos en el restaurante, después fuimos, le dije que si, que si los, los, los quería acompañar a, 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 a las discotecas, que una que está muy de moda en Guadalajara. Y, ah, sí, claro, voy un ratito. Entonces, ya los acompañó y empecé ya a ver y a observar. Entonces, algo de mí me decía que, que, que esa chica no es para que esté aquí en estos, en esos lugares. No, pero yo también ya tenía muchísimos, muchísimos años sin ir a, a una discoteca o así. Y, y, y yo también como que contemplaba, debería de ir o no. Pero cuando, yo pensé que iba a ser un ambiente tranquilo, pero cuando yo entré, o sea, yo dije, yo, yo, yo me voy a ir temprano. Viste los chamujos brincar por acá y por allá. Sí, no me gustó. O sea, yo no soy, entonces, él, él dice, me, me cuenta después de que algo dentro de él le dijo, esa chica no debe estar aquí y es última vez que tú también estás aquí. Sí, ya, ya, ya los, 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 los despedimos, ella se fue para su casa. Los dos ya los, 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 fuimos ya, ya, este, a nuestras casas. Y el, y el lunes hablo con ella, y eso fue el sábado, dos días lunes hablo con ella. Hablamos como a las 10, 10 de la noche. Y terminamos de hablar por teléfono como hasta las 5 y media de la, de la mañana y hablando de Puro Santos. ¿Siete horas y media? Siete horas y media. Y se fueron y ni lo sentí. Entonces, yo dije, esto nunca lo había sentido, esto nunca lo había hecho en mi vida. Y, y hablando siempre de Puro Santos, de, de Dios. Entonces, ya fue cuando más, más empecé a sentir algo todavía más profundo, más bonito. Y la invito a, 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 al pueblo. A la semana después. A la semana después. La este, la este invito al pueblo. Y ya, ese, hace, hace, hace todo venir. Y ya le reservé un, en el, en el hotel su, 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 este cuarto para donde se quedó. Y ya fui por ella. Y ya le dije, ¿qué te parece como si íbamos aquí a una terraza? Esa, a tomar un, 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 este cafecito. Claro que sí, fui a. ¿A tu terracita? Sí, a la, a la terraza donde, donde fue la. Donde te querías casar. Donde me quería casar. Donde me quería casar. Entonces, pero dentro de mí, yo dije, esta, me enamoré de ella. Dígate, de aquí no se me va a ir. De aquí le tengo que, aquí le tengo que, este, proponer. Le invito a la, a la cabaña, a la terraza. Y una noche igual también, con estrellas muy bonita. Le dije lo que yo sentía por, es por ella. Me la declaré. Los hicimos novios. Y cuando los dimos un abrazo, vi una estrella fugaz pasar. Y yo vi una detrás de él. O sea, vimos dos estrellas. Ajá. Y para esto, cuando yo, yo estaba muy chiquita, cuando yo estaba pequeñita, como de siete, ocho años, en California, yo nací en California, yo recuerdo de pequeña, yo me sentaba enfrente de la ventana por las noches y le decía, Dios, este, si tú algún día me mandas un buen esposo, me vas a mandar una estrella fugaz. Tú me vas a mandar una estrella. Y, 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 y me las mandaba el señor. O sea, yo sentí que el señor me las mandaba. Entonces, en el momento que él me estaba declarando su amor, yo, señor, dame una seña. Dime, ¿qué hago? Sí o no, señor. Y yo voy viendo también una estrella fugaz. Entonces, era como la seña para los dos de que, bueno, que tal vez es la voluntad de Dios. Y fue algo muy especial. Y mira el anillo que tengo yo acá. Este es un anillo que lo mandé a hacer. Es la estrella de Belén. Ah, qué precioso. Porque yo estoy convencido de que Dios nos manda estrellas para guiarnos hacia él. Igual que a los magos, a los hombres de oriente, los llevó hacia Belén. Igual el señor nos manda esa señal de esta estrella que nos va guiando hacia él. Así que fíjate que hay confirmación de los dos. Yo quería también mencionar algo que él mencionó. Bueno, que él dice, pues yo nunca saldría con una mujer que ha tenido un aborto. Eso fue una trauma mía, Pepe. Porque yo, imagínate, por nueve años yo rezaba por mi futuro esposo. Yo ayunaba. Yo, de verdad, esperaba en Dios. Y yo sí conocía a buenos chicos católicos que llegaban y estaban muy interesados. Y me gustaban también. Y me decían, bueno, ¿a qué te dedicas? Yo les decía, pues yo soy conferencista. ¿Y de qué das tus charlas? Bueno, yo te cuento mi testimonio. Ah, claro. ¿Y de qué se trata tu testimonio? Entonces, yo tenía que, es como el demonio, ¿no? Te llega con esa vergüenza. Como que te llega con esas tentaciones. Y el momento que yo decía, bueno, de mis tres abortos y mi drogadicción y que trabajé en la clínica de Planned Parenthood, y era muy doloroso porque nunca volvía a escuchar de esos chicos. O sea, se iban, nunca me volvían a hablar. Entonces, fue un dolor para mí. Y yo decía, bueno, seguramente el Señor me va a poner a alguien valiente. Me va a poner a alguien que tiene los ojos de Jesús. Porque de verdad, mi marido, cuando yo cuento mi testimonio, está sentado al lado mío durante mis conferencias. Y de verdad, yo lo veo como características de Jesús porque tiene que tener mucha misericordia y amor para de verdad escuchar ese testimonio una y otra vez y apoyarme, estar sentado en silencio y apoyarme. Y la verdad que yo digo que el Señor me ha dado a alguien muy valiente. Eso está cambiando el día de hoy. De hoy en adelante ya no vas a ser tu conferencista sola. Se los digo. Ahora van a trabajar juntos. Amén. Ahora van a trabajar juntos. Dios les va a dar la forma, el método, pero yo creo que ahora es el tiempo, Patricia, de trabajar como matrimonio. Así es. Porque es muy lindo tu testimonio. Yo lo conozco de arriba abajo y de abajo para arriba. Y ahora que tú nos has hecho el favor de abrir tu corazón también. Pero ya que si ustedes ahora unen este testimonio como matrimonio, esto es lo que necesitan hoy día los matrimonios y las familias en el mundo. Un testimonio de los dos. No solamente tuyo, no solamente tuyo, sino conjugado. Y Dios les va a dar el método cómo hacerlo así que yo se los digo. No soy profeta, pero aquí en EWTN les digo, hoy ha cambiado el ministerio de Patricia Sandoval y de Rubén Martínez. Y ya los hicimos novios, los hicimos novios y yo pensaba que ya iba con mis papás, siempre mi papá siempre soñaba con ver un hijo mío y yo súper contento. Entonces ya empezaron los problemas, los problemas sobre todo con mis papás. Vieron el testimonio de Patricia, no fue fácil para ellos. Me voy a los Estados Unidos. Yo nomás me enfoqué en Patricia. Me fui a los Estados Unidos y dentro de mí muy contento porque tenía mi novia. Encontré a una persona tal y como cuando las pocas veces que yo rezaba en mis oraciones, Dios me lo cumplió, una mujer que primero amé a Dios, pero por el otro lado no estaba muy contento por mis papás. Entonces yo mismo critiqué a mi esposa, pero aprendí que nunca debes de criticar a nadie. El que esté libre de pecados es que tire la primera pedrada. Y ya lo aprendí así y ya estaba, estaba ya otra vez con los caballos. Ya no quise sentir y seguir montando, seguir montando caballos. Quise salirme un poco y de la estriba de ecuestre. Y Patricia me dice, ¿cuándo fue la última vez que te has confesado? Entonces le dije, desde el 2013. Desde el 2013 tengo que no me confieso. Entonces Patricia me contacta con un sacerdote que estaba como una hora de ser retirado del rancho donde estaba, cerca de Chicago. Y cuando hablo con el Padre, me dice, aquí te veo a las 7 de la mañana para confesarte y ya para que tomes la Eucaristía. Y yo súper contento, yo súper contento porque iba a hacer el cuerpo de Dios. En cuanto colgo el teléfono, en cuanto colgo el teléfono, hablo con Patricia y me acosté y ya a las 3 de la mañana fue el primer ataque del enemigo. Estaba la cama en el aire. Yo pienso que estaba yo con un medio metro de altura moviéndose. Entonces al principio pensé que estaba temblando. Y estaba temblando y algo que no lo podía creer. Y nunca imaginé que algo tan grave fuera a pasar o algo extra normal. Pero no me dio miedo, no me dio miedo. Empecé a rezar y la cama se cayó y sentí un aire frío que pasó. Entonces ya ahí empecé a darme cuenta que el enemigo estaba súper enojado porque se supo que me le... Se le dio los mejores clientes. Y aparte empezó a vivir una vida de castidad que es lo más importante porque le dije, bueno, si vamos a ser noviecitos, castos, ¿no? Vamos a vivir una castidad. Y bueno, gracias a Dios nos casamos hace casi ya dos años. Pero yo quería, porque sé que tenemos pocos minutos antes de que se termine el programa, pero... No, y tengo una sorpresa. Sí. Una sorpresa para ustedes, así que... Eso es lo que yo quería compartir, esta foto. Nosotros nos casamos en África, o sea, no se casó mi esposo de charro, pero mira en el momento en que nosotros nos declaran esposa y esposo. Y esta foto, bueno, salió una explosión de luz que no sabemos de dónde... No es un flash, ni es una batana. No es un flash, ni nada, ni una luz, no sabemos. Y este es el sacerdote que mi marido conoció en el avión, que nos casó. En África, su compadre. Y también bautizó a nuestra hija María Victoria. Y bueno, mira, quiero enseñarle a todos los que están mirando, en el momento que nosotros hacemos ese pacto con Dios, ese pacto del matrimonio... Ese sacramento, como tú vinías comentando, Pepe, antes del programa, esa es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que entra en ese momento. Y por terminar... Lo he captado en esta cámara, pero eso ocurre. Cada vez que una pareja realmente consciente de lo que está haciendo, se unen en ese sacramento del matrimonio, hay una gracia en ese momento, una gracia de Dios. Claro. Quiero aprovechar estos minutitos, porque sé que me queda muy poco tiempo, porque les tengo a todos ustedes una sorpresa. Hoy va a sentar récord en nuestra fe en vivo. No solamente porque es la primera vez que Rubén comparte su testimonio, sino porque aquí tengo a María Victoria. La mamá de Pati nos va a hacer el favor de traernos... Hola, nena. Esta es María Victoria. María Victoria. Hola, saluda, mi amor. Bienvenida a nuestra fe en vivo, muñeca. Es nuestro milagro. No te conocía a ti, pero no te veía. Estabas por ahí en el hangar. Pero qué bueno que has venido a acompañarnos. No saben lo importante que es esta imagen que en este momento ustedes están viendo acá. El fruto de dos vidas que estaban totalmente destrozadas, totalmente perdidas. Cómo Dios los unió, cómo esa estrella los guió, cómo han llegado ahora sacramentalmente a vivir una vida de un matrimonio que saben lo que están haciendo. Y aquí está el primer fruto de los que Dios quiera que vengan, ¿verdad? Y me gustaría, por terminar, un mensaje a los jóvenes que vivieron... ¿A los jóvenes? Díselos acá, a los hombres, aquí tienes tu cámara. Que no pierdan la esperanza. Que siempre, por favor, a las mujeres respétenlas. Acuérdense que nuestra madre del cielo y de la tierra es mujer, la Virgen María. Y traten, por favor, a las mujeres como quieran que traten a sus hijas. Con respeto. Y tú, ¿qué le dices a las chicas que, como tú, en un momento dicen, no sé lo que Dios quiera? ¿Qué mensaje les das a las chicas que quieren que un día les llegue un San José? Mira, yo digo que no se desesperen. Yo sé que hay muchas chicas que están orando, que quieren ese amor auténtico, ¿no? Todos deseamos ser amados. Que no se desesperen, que oren. Y que también se convierten en esas chicas, también para que sean princesas, ¿no? Para que el hombre que Dios tiene para ti también se merece una princesa y que ellas trabajen esa santidad de estar en gracia, acercarse más a Dios. Y sobre todo Dios es fiel. Yo siento que cuando Dios te pone ese deseo en tu corazón de encontrar ese amor verdadero, siento que el Espíritu Santo mismo lo pone en tu corazón. Y sobre todo Dios siempre, siempre, Él es fiel. Él es fiel a sus promesas. ¿Estarían dispuestos, Patricia, si de aquí en adelante les empiezan a llegar invitaciones de poder viajar? Y tú como conferencista, pero ahora con Rubén, ¿estarían dispuestos a viajar los dos y poder dar el testimonio como pareja? Nosotros siempre estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Yo también lo tenías a contestar. Yo también estaba que tú lo dijeras. Les voy a dar los datos de Patricia. Patricia Sandoval, no tienen problema, y ahí está en pantalla, pero lo leo para nuestros hermanos de Radio Católica Mundial. PatriciaSandoval.com. Esta es tu página. Así es. ¿Esa es mi página web? Tu página web. Patricia Sandoval con B pequeña. Después en Instagram es igual PatriciaSandoval.d pequeña. Así es. Y el Facebook es Patricia, aquí no tienen que ponerlo junto, pongan su nombre, Patricia Sandoval. Así que ahí lo tienen en pantalla, porque yo se los digo a partir de hoy, ustedes no tienen ni idea la cantidad de gente que va a estar interesada en que compartan esto que hoy. Y les digo además una cosa, lo que ha compartido Rubén es primicia. El nunca había compartido su testimonio en ninguna conferencia, ni en ningún lado. Espero que haya estado calladito acompañando a Pati, pero hoy aquí en WTN y Radio Católica Mundial nos has hecho el gran honor, Rubén, y te felicito. Muchísimas gracias. Te felicito, porque hay que ser muy hombre para compartir lo que tú has compartido. Claro, y como todos somos pecadores, todos somos humanos, y nunca hay que juzgar a los demás. Estoy de acuerdo que no hay que juzgar, pero tú sabes que mucha gente, porque tú estuviste en eso, no queremos compartir nuestras cuitas. Esto tenemos por acá una doble vida, una doble cara, pero hoy tú te has sincerado, has compartido el corazón, y yo estaba viendo tu cara mientras él compartía. Estabas encantada de oír a Rubén. Sí, muy orgullosa de él, la verdad, porque se necesita mucho valor para reconocer tus defectos y públicamente decirlos. Pero lo hacemos para reparar los errores que hemos hecho y también para la gloria del Señor. Yo sé que esto puede llegar a muchos corazones y quiero que todos sepan que nosotros rezamos el rosario diario. Eso mi marido me pone y dice, vamos a rezar el rosario, paga la televisión, deja tu teléfono, el rosario. O sea, es lo más importante para nosotros. Y siempre pedimos para que los noviazgos, para que los matrimonios, para que la gente soltera se santifique y que de verdad viven un amor verdadero. Una última pregunta, rápido, en el minuto que me queda. ¿Tus papás ya aceptaron totalmente la situación? Mi papá sí, pero mi mamá todavía está en el proceso. Pero todos los días oro por mi mamá para que pueda tener su conversión, pero son cosas de Dios. Dios sabe por qué y todos se lo pongan en manos de Dios y de la Virgen. Dios le va a mandar una estrella. Ojalá. Algún día ella va a poder ver alguna estrella, como Dios la quiera, se la quiera mandar y pueda descubrir realmente el tesoro que ambos de ustedes han encontrado el uno con el otro. Y con esta maravilla. Primera vez en televisión, María Victoria, ocho meses. María Victoria, ocho meses. Mira, saluda, mi amor, saluda. Sí. Ella también ama el rosario. Ya lo veo, ya lo veo, míralo. Me encanta. Sí, es una bendición de Dios. Familia, yo creo que ustedes han estado igual que yo, conmovidos oyendo lo que hemos escuchado en esta tarde, ¿verdad? Ha sido la primera vez que se ha compartido esto en televisión. Este programa se va a poner en YouTube y va a estar en otras muchas plataformas. Compártalo. Dígale a la gente, quiero que ahora escuches el testimonio de Rubén y de Patricia. Páselo para que mucha gente, sobre todo hombres, escuchen lo que hemos escuchado el día de hoy. Que un hombre puede salir de lo más oscuro para encontrar un matrimonio como lo han encontrado. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero la próxima semana a la misma hora en este mismo lugar. Y me voy a despedir a la mexicana. ¡Hasta luego, amigos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!